Es un momento muy delicado. Acabo de leer en el periódico que le están pidiendo a Europa que lo subvencione. ¡Más todavía! De verdad que... que nada de la China, ¿eh? Desde hace muchísimo tiempo están subvencionados. Bueno, volviendo al paisaje natural, fíjense que descendemos y que ya no tenemos la Uri Silva. Ni siquiera el piso de transición que suele estar representado por Pabelleras de Lagos o Sabina. Ahora lo que tenemos es el llamado piso basal. Las plantas de aquí, las que se han adaptado a la inclinación del terreno, amigas de la sal, de la dieta de la verticalidad, especies endémicas tales como el cardón, que vemos aquí ahora, por ejemplo, a la derecha, en forma así de candelabro, se trata de la Euphorbia canaliensis. Luego están las tabaibas, estas que presentan un cuerpo así un tanto esquelético. La tabaiba dulce, la Euphorbia balsamífera. Luego tenemos estas que tienen esa forma así un tanto arrocetada. Las veas o vejeques que pertenecen a la familia de los aeonium. Hablamos de plantas endémicas, exclusivas de aquí. Endemimos locales, endemimos isleños y macabronésicos. Los aeonium se ven mucho más en los tejados. Correcto, los tejados también se ven. Esos son verodes. ¿No hacen daño a los tejados? No, no, porque esas apenas tienen raíz y de hecho casi viven del aire. Porque las hojas están llenas de pelitos, de que cuando las tocan la sensación es propia del terciopelo y se debe a ello. ¿Por qué? Porque del aire absorben la humedad de éster y así subsisten. Bueno, agua y nutrientes, claro. Que hablando de nutrientes, la calima actúa como un fertilizante natural. Porque cuando llega a la puerta, pues eso, nuevos nutrientes a la tierra. Lo que hay que prohibir es que la tierra sea tan... ...tá generosa. Vamos descendiendo y a poquito queda para el alcanzar el que fuera en su día... ...también pueblo de pescadores a nivel industrial, el de San Andrés. Sigue echándole, pero ya a nivel local. Como les comentaba en la mañana, ¿no? Pesca local para abastecer sobre todo los barrios naturales del lugar. Pues, cerquita de San Andrés, vamos a parar de hecho, ya se encuentra la playa de las Teresitas. Muy parecida a las que tienen por allá. Pues, a principios de la década de las siete ventas decidieron el habitar el lugar como playa. Entonces, la playa de San Andrés, la orilla estaba toda formada por callados, por cantos rodados. Y claro, la gente de la capital, que se encuentra a unos 9 kilómetros de San Andrés, entonces, pedían a gritos una playa, porque las que tuvo Santa Cruz, estas fueron absorbidas con la construcción de su puerto. Y así que, de ahí las exigencias, ¿no? De un lugar de ocio, esparcimiento, alerta al mar. Y fue cuando regeneraron la bahía de San Andrés, y fue cuando decidieron el traer arenas del Sahara. Ahora, cuando lleguemos al playa, procuren, por favor, no traerme arena, porque cuesta mucho traerlas del Sahara cada vez que hay que reponerlas. No obstante, todo el entorno que corresponde a la playa y a una parte del pueblo hay un proyecto para el cambiarlo. La verdad que falta que le hace. Pero como se suele decir, las cosas de palacio van despacio. San Andrés, que durante muchísimo tiempo, no tuvo comunicación por tierra con la capital, sino por el mar. Cuento esto porque ahora cuando llegamos a la parada de la playa, a su lado hay un pequeño cementerio. Y, hombre, choca un poquito. Claro, experimentaré porque la gente que fallecía, no se hizo enterrado. Hasta que más tarde se llevó a cabo el levantamiento de un bóldier, un espacio que nada la mar, y sobre ese bóldier han levantado la avenida Polancual y de buen ruego. Así que se hizo esa carretera y ya sostuvo comunicación por tierra con la capital. Y se dejó de utilizar ese pequeño cementerio, claro. Los cementerios que en Escocia son parques. No sé si han estado por ahí, por la ciudad de Edimburgo, ¿verdad? Un parque como otro cualquiera. La gente va a hacer botellón, a pasear, a leer un libro. Tienen otro concepto de ese espacio. La película que está haciendo ya tiene un libro de cementerios. ¿Está bien? Mira, interesante. San Andrés ¿Qué hacer?